Existen pocas figuras del siglo XIX que contengan tantos atractivos para su estudio como la del almirante Pascual Cervera Topete, a quien como marino las circunstancias arrastraron a vivir directamente el desastre naval de Santiago de Cuba y sus consecuencias, que de modo directo influyeron en el devenir de España, de Cuba y de los Estados Unidos. Estamos en medio de la bahía de Cádiz, a bordo del Islander, uno de los barcos que participa en esta travesía almirante Cervera. Una prueba social y deportiva que recuerda a la histórica figura militar española. Esto nació hace seis años, simplemente para honrar la figura del almirante Pascual Cervera Topete, que era mi bisabuelo, y ha tenido bastante arraigo. Fue un referente importante, y sobre todo para los más jóvenes, en la transmisión de valores. Y bueno, creo que es importante en la época que vivimos que este tipo de homenajes se mantengan. En España se da la peculiaridad de que las figuras históricas o heroicas, por méritos de guerra, son poco conocidas en general. Entonces yo creo que la figura del almirante Cervera en realidad es poco conocida, aunque como digo, pues ha sido muy importante y ha demostrado valores más allá de lo que puede ser un valor en combate, ¿no? Sino valores propios familiares, valores de arrojo, de valentía, etc. De los 70 años que vivió Pascual Cervera Topete, dedicó más de 56 al servicio en la Armada Española, siendo un ejemplo de conducta y del cumplimiento del deber. Y aunque pasará a la historia por un hecho trágico para España, como fue la pérdida de Cuba y el final de las posesiones españolas en el Caribe, su trayectoria está provista de valores y grandes enseñanzas. Sirva esta regata en Aguas de Cádiz para honrar su memoria. Con las imágenes de la regata les decimos adiós. La información provincial regresa esta noche a las 9.